Mis amores, llegué yo, llegué just, just Yailina Maviral Entrena video musical Mi amor, véanlo ahí, véanlo en su perfil No voy a quitar mi cabeza porque se le ven Las nalgas Y no quiero que tistas Me censuren videos Pero sí, mis amores, vamos a ver los comentarios Tendrá Aitotun en la voz de ella ¿Quién sabe? Señores, todo el mundo usa Aitotun, todo el mundo Pero todos sabemos la respuesta Anuel, la macate, mi hijo Bueno, por fin Te moviste ya, eso es lo que queremos No, dio unos golpes Ahí, mi amor, en este video Me nió todo, me nió todo La chapa que vibran Anuel Para empatar Tiene que preñar a Faye Yo La gente se pasa Ok, seguimos Yo lo vi Ustedes lo vieron Todos lo vimos Ay, se me salen los huecos Yo no sé Que usted vio Que yo vi Vayan a ver Candela Bendiciones Otro palo más Yes No, de verdad Que la carajita Ha dado un cambio De que está con Tecachi Y yo Con toda esta capa Y en alta gracia Eh Ha dado un cambio O sea Está Está You know Improving Está O sea Ha cambiado su estilo de música Sus letras Todo Coño Tecachi Está haciendo un buen trabajo Y también hay que darle crédito a ella Porque se está esforzando Fuego Coño Fuego Anuel El mejor Put Yeah Ah La bromaza Increíble video 100 De actuación Me encanta No vaya Aileen Segura De sí misma Yeah El video Quedó cool Una voz Diferente En cada canción Este no se sabe Donde vayas a parar Yo no sé Qué decir Y ahora Esto no es para muchachos Esto es para chivirica De verdad Chivirica Por eso ya Anuel no duerme Bué Yo creo que Anuel va a tirar Música nueva hoy A las 8 de la noche Si No Si tengo entendido Yo voy a ti Flor Desde el día cero Bendiciones Y De verdad Yo le deseo Lo mejor A Aileen También No hay por qué Tener ese odio ¿Por qué la gente odia a Aileen? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le hizo Aileen a usted? Y Aileen no fue la culpable De que Karol G Y Anuel se dejaran Ellos se dejaron Un año antes Incluso Estaba embarazada A la colombiana So Aileen no es la culpable Yo no sé cuál es el odio En fin La quiero en concierto Bué Ojalá que haga su conciertito Ella prometió venir Para Para United Palace En New York Yo iría Mi gente Yo iría Sinceramente Hermosa Dios la bendiga Y Cata Ay Dios mío Es cosita más bella Cata Y ahora ¿Qué dirá molusco? Bué Pero el nombre Lo dice todo La más viral RD in the house Yeah Nos vemos Ya me cansé Y ya me cansé Y ya me cansé